Verde y azul, azul y verde, regalo de luz presente delicado. El humo negro nos llevó al final, la foca de la tristeza es fatal. El auge de las fábricas, nuevo esclavismo, es el nace fatal. Nos trae sin cuidado, los polos ya no están helados. A la mierda verde y azul, a la mierda en sus duros, todo lo que el Señor regaló está acabado. Música Guerras por los recursos, los países tan encaminados. Submarinos nucleares, los peces ya no van ganados. Ya no quedan árboles, ardillas no verás saltar. Llega ya acaba de terminar. Ahora ya ni almendras podrás cultivar. Los océanos son grises por la mierda. La basura nos acaba de conquistar. Invierno nucleares, ahora ya todo está estrotado. Ya no queda un animal. Solo quedamos, solo quedamos, solo quedamos los despiadados. Solo quedamos, solo quedamos. Los despiadados. Los despiadados, solo quedamos, solo quedamos, Nadia. Cada mañana. Vuelo clavismo. Gracias por ver el video.